¡Suscríbete al canal! Hemos memoria y recordamos esta noticia que saltó el pasado año en cuanto en tanto hablábamos hace ya un año, recuerdo, sobre la propuesta de eliminar a las azafatas de los circuitos porque se denominó ese trabajo como empleo sexista. Bueno, tal fue así que Fórmula 1 eliminó este empleo por parte de estas azafatas. Este año de nuevo salta la polémica. ¿De qué forma y por qué? Bueno, pues vamos a saludar a una de las mujeres que lleva muchísimos años trabajando en este empleo y que según ella y según el equipo con la gente que ha trabajado están muy de acuerdo con ese empleo y en desacuerdo con la propuesta lanzada el pasado año. Irene Gómez, buenos días. Buenos días, Romy. Bienvenida al programa. Muchas gracias. O sea, Irene, que se ha vuelto a liar. Se ha vuelto a liar. Como dice mi hermana, el pollito la ha liado de nuevo. La ha liado de nuevo. Bueno, la información sobre todo lo que ocurría el año pasado la tenemos en los medios, pero este año exactamente ¿qué ha pasado? Este año lo que ha pasado es que Fórmula 1 ha dado el paso, ha eliminado a las azafatas y en consecuencia de ello pues que hemos hecho todas. Ya alzar la voz y decir que basta ya, que esto es un empleo digno como otro cualquiera y a expectativa de ver qué va a pasar ahora en MotoGP con este tema. MotoGP supongo que hasta el momento, Irene, no se ha pronunciado. No se ha pronunciado, pero mi escudería, que es Ducati Prama, con ella llevo ya muchísimos años, ya a mí me ha comunicado que pase lo que pase, yo sigo con ello. O sea, que por ese lado, tú en cuanto a tu empleo personal, estás tranquila. Lo conservo y yo estoy segura que casi todas las escuderías van a hacer lo mismo porque ellos al revés, ellos nos tratan, ellos no consideran que sea un empleo sexista, al revés. Tenemos una función de azafata, de relaciones públicas, por lo tanto, yo creo que casi todas las escuderías conservarán a las azafatas. Pese a lo que digan. Bueno, si nos ponemos a pensar, Irene, realmente, ¿vosotras os habéis llegado a cuestionar en algún momento que por qué después de tantos años las chicas realizando este trabajo, que yo para nada lo veo un trabajo sexista, deciden hacer esta propuesta? Eso es lo que yo pienso, después de 17 años que llevo en el circuito, es lo que pienso, ¿por qué ahora salta la polémica? Si llevamos muchísimos años, ha evolucionado, uniformes han mejorado, ¿quién nos ha preguntado a nosotras si tal cual nos sentimos cosificadas, o sentimos que es un trabajo sexista? Si a mí no me gusta algo, yo no lo voy a realizar, pero ¿por qué? Si la imagen ha existido toda la vida para las marcas, ¿por qué ahora? Quizás se han llegado a preguntar en estos momentos, que no lo sé, ¿vale? Yo te traslado la pregunta a ti. Si detrás de este trabajo o empleo existe algo oscuro. ¿Con respecto a nosotras? Sí, sí, a vuestro trabajo. Si alguien en un momento dado se preguntó, estas chicas... Pues mira. ¿Os lo habéis planteado eso en algún momento? Yo lo que me he planteado, que como tal cual he dicho y en los escritos que hago, y lo comenté el otro día, incluso en la sexta que estuvimos, esto está en la mente de quien lo mira. De cada persona, además. Porque nosotras vamos como tal cual, como se ve, una imagen digna, limpia, y la mente que lo mira es la que tiene ese pensamiento, ese pensamiento machista, ese pensamiento que somos objetos, ese pensamiento que dicen que estamos de atracción sexual, que somos trozos de carne. Yo solamente con esa definición ya cataloga a la persona. Es que, de verdad, ya con esa afirmación, esto es cuestión de debate. Está creando mucha polémica y mucho ruido, como yo lo he llamado, mucho ruido. Porque exactamente para aquellas personas que digan o se planteen, vale, yo estoy acostumbrado a ver a estas chicas trabajando en los padoques, en los circuitos, pero yo no sé realmente cuál es el trabajo que desempeñan. Mira, nosotras estamos, estamos en el box, lo que es dentro de, donde está la moto, los pilotos, está, exacto. Hacemos una función de relaciones públicas con los invitados de la escudería, hacemos función de imagen, evidentemente de la marca, y después estamos en lo que es en parrilla de salida, que estamos con el piloto, tenemos nuestra función. Dicen que el paraguas es para tal, para tal, no, el paraguas es primero para quitarle el sol también, para que no se caliente el bidón de gasolina. Y oye, y que somos conscientes y es así, somos imagen, es un trabajo de imagen. Como existen tantísimos, bueno, pues es que, de todas formas, también te digo una cosa, por ejemplo, se me ocurre, pues deberíamos plantearnos quitar y obviar los desfiles de moda de bañadores y bikinis. Claro, también, porque también es imagen, también la Fórmula 1, un dato importante, ha quitado a la chica y quieren imponer a niños. Eso será otra polémica, ¿no?, porque con el tiempo dirá a niños. ¿Pero niños de qué edad se sale? Niños, niños, menores, quita a la mujer para poner niños. Empezando a que los menores no pueden desempeñar, primero que no pueden trabajar. Efectivamente, tienen que estar dado de alta, en fin, es una historia, que bueno, eso tendrá sus puntos y tendrán que verlo. También si quitan a la mujer para poner hombres, que a mí me parece perfecto, azafatos, pero ya también están ellos discriminando, ¿no?, este sector que lo dice. Bueno, y luego se ponen azafatos, pues, si ponen azafatos, pues también saldrá la polémica. Saldrá después otra polémica, o sea, quieren igualdad, me parece muy bien la igualdad, pero tampoco, me parece también una discriminación, que si a mí me quita mi puesto, vea, yo a la calle, a mi casa, y pones a un hombre. Yo creo que no es la solución de eliminarlos radicalmente. Bueno, y tú, hombre, yo creo que la respuesta está clara, pero Irene, ¿tú tendrías alguna solución para esto? Pues seguir trabajando y ya está. Seguir trabajando, Roe, pero yo creo que la solución es un poco también la educación y la normalización y esas mentes que no nos vean como que estamos ahí. ¿Como chicas objetos? Como objetos, como trozos de carne, como historia. Yo creo que la cosa es la normalización y que estamos avanzando y la libertad de elegir, que yo quiero elegir ese trabajo, que a mí no me molesta, que yo el uniforme que llevo son unas mallas, un top. No voy al gimnasio así, no voy a la playa con una braguita brasileña. No, perdona, y yo voy más allá, que chicas, así las vemos ahí en el supermercado comprando. Exacto, un sábado por la noche. Vete a ver, Ebe. Ya está. Pues monísima de la muerte, maravilloso. Pues ya está, claro, claro. Oye, en ese sentido, Irene, tú que llevas 17 años desempeñando este trabajo, ha dicho, hemos evolucionado mucho. ¿En qué sentido? ¿Ha evolucionado este empleo o este trabajo? Concretamente este de MotoGP en los uniformes. Porque si nos remontamos hace 17 años, sí que es verdad que eran un poquito más exuberantes. Pero vamos evolucionando. Si el problema para este sector son los uniformes, oye, pues los evolucionamos. Pero siempre y cuando yo sea la que yo no me siento mal con esa ropa, que no venga otra mujer a decir que me va a salvar, que ella me va a dignificar, no. Soy yo la que decido, ¿me parece bien ese uniforme? Me lo pongo. ¿No me parece bien? No me lo pongo. ¿Tú crees, Irene, que esta polémica, por ejemplo, no hubiese saltado, no hubiese visto la voz, la luz, si vosotras las azfatas fueseis con gabardina? Ellos lo pensamos todas. Si vamos hasta aquí tapadas no pasa nada tan felices. Si no tuviéramos más de unos 75 y si no tuvieras que... Tenemos que ser... Contigo yo siempre soy muy clara y muy sincera. Yo me siento aquí como en casa. Sí, 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 me encanta que lo sea. Si fuéramos fea... No pasa nada. No pasa nada. Claro. Pero como tenemos una imagen y, bueno, ya nos tachan de... Yo no sé si tú has leído el escrito que yo he hecho. No he tenido la oportunidad. No he tenido la oportunidad, pero lo voy a leer. Léelo. Y precisamente, ¿qué pones en ese escrito, Irene? ¿Dónde lo podemos leer? En mi Facebook, Irene Gómez. Yo lo escribí tan... No sé, un sábado me levanté de una guardia, me levanté y digo, yo estoy cansada, voy a poner, pero por ponerlo, estas cosas que tú escribes y se lo valen los 3, 4 que tengo en las redes. Pues para que tú veas lo que es internet. Probe, un millón de personas. Madre mía. Se ha hecho viral. Madre mía. No sé si 5.000 compartidos, o sea, yo todavía no doy crédito. ¿Qué distanidad? No doy crédito. La mayoría de los mensajes, todo de apoyo. Yo ya no a ti, es que ya no los veo todos, pero la mayoría de apoyo. Pero algunos que he podido leer, o amigas mías, me han mandado a la pantalla, ¿Ya has leído esto? Si no lo he leído, ya me informan y ya. Muy fuerte leer, incluso, que por qué voy yo al hospital pintada. Pero de verdad, ¿en serio me estás hablando? Efectivamente, es que el problema es que todos dicen qué tienes que hacer y, o sea, nos tenemos que ir a la cueva de nuevo. Yo cuando leí eso de que me lo mandó mi amiga, digo, ¿cómo? ¿Perdona? Claro, sí que es cierto. Espérate, Irene, sí que estoy recordando ver una fotografía tuya, creo que era en el hospital, porque tú estabas uniformada, y decías, me pinto algo así, o me pinto porque quiero, o vengo al hospital guapa, o algo así puede ser. Mía no creo, a lo mejor los comentarios de abajo quizás... Algo he visto, algo he visto. Sí, que me repasara los apuntes que no se puede ir pintada al hospital. ¿Por? Pues no sé, es la mente de esa persona que se le pasa que yo no me pueda poner mi línea y mis labios pintados. O sea, es que este es el problema. Si eso es motivación para los enfermos. Hombre, no se puede contestar. Ver a una chica guapa, te quiero decir, a una enfermera guapa o a gente del equipo. Pues ahí voy, Robi, si yo voy con el pelo sucio, fea, con mala cara, sí, eso sí está bien. Ahora, si yo voy arregladita y yo voy con buena imagen, ya eso no está bien. Oye, ¿y el argumento de los que han lanzado la propuesta de que quiten las azafatas, Pado, de los circuitos, ¿lo han argumentado? ¿O simplemente han dicho porque es un empleo sexista? Eso todavía aquí en Jerez con MotoGP no lo han lanzado y no han argumentado. Fórmula 1 dice que es que no casa con la sociedad actual. Pero si precisamente la sociedad... ¡Madre mía, qué incongruencia! Pero si precisamente hoy día, en la sociedad actual, yo siempre digo, a ver, yo puedo estar de acuerdo con todo hasta cierto punto, pero todo sí, que es verdad que no vale, todo no vale. Todo no vale. Y hay muchas cuestiones con las que la sociedad de hoy en día nos ofrece, nos muestra con las que yo no estoy de acuerdo. Porque yo digo muchas cosas, y hoy día vale todo. ¿Qué quiero decir? Claro, todo lo que sea digno. Yo no te hago daño a ti. Y que dignifique el trabajo y el empleo y vosotras. No hay problema. Precisamente, y lo dignificáis, puesto que sois imagen y vais como vais. Pues así. Bueno, pues Irene, ¿tú qué lanzamiento harías a aquellas personas, o ya para no escribirlo, porque ya lo has escrito en Facebook, aquí en televisión, ¿qué le diría a esas personas que quieren acabar con este empleo? Y quieren acabar con vosotras, claro. Claro, yo en primer lugar le diría que se dirían a nosotros y nos pregunten cómo nos sentimos. Que eso no lo han hecho. Que no lo han hecho, en absoluto. Y en segundo lugar le digo que si tanto se ha luchado por la libertad de las mujeres, por la libertad de elegir, ¿por qué ellos van a discriminar o van a coartar mi libertad? Si tú quieres luchar por la tuya, la dignificación, que somos libres, es incongruente que ahora me cortes a mí algo, que es un trabajo digno, es de imagen y también nos tanche de, somos cosas. Bueno, ya lo de trozo de carne me parece muy fuerte. No, trozo de carne, yo justamente en la sexta la otra noche quise intervenir y no me dejaron, porque es que eso ya, eso te toca la moral. ¿Trozo de carne? ¿No te dejaron intervenir? Claro, es que hay programas que te ponen el micro un minuto y no puedes estar así de tú a tú. Claro, no puedes superar ese minuto. Si me hubieran dado el micro, otra. La lía. Otra. La lía el pollito. Aquí la voy a liar si quieres, ¿eh? Yo contigo la lío, sin duda. Pues, bueno, Irene, ¿algo más que comentar? Nada, yo lo que comento es que espero que se acabe este ruido, que siga, por ejemplo, MotoGP, que viene ya mismo, que no, espero, si vengo, que no sea por eso, para decirte, Robben, la han eliminado, espero que no, espero decirte, Robben. Yo espero que venga con buenas noticias. Sí, que hemos hecho fuerza, que se nos ha defendido y que esta persona o este colectivo que nos quieren vetar, pues, que empiecen a vernos o que vengan al circuito con nosotras. Ya está. Y que vean qué trabajo hacemos y que nos dejen en paz, que nos dejen ser libres de elegir lo que quiero y no quiero hacer con mi vida. Pues, una cosa, estamos hablando de las cifras del paro que tenemos aquí en nuestro país. Efectivamente. Vamos a mandar a más gente al paro. Efectivamente. Yo, como he hecho en el escrito, yo empiezo diciendo en qué siglo estamos en el 21, pero ¿por qué me lo dice el calendario? Porque si tengo que tener en cuenta... Pero no porque hayamos avanzado tanto. Efectivamente. Hay muchos problemas, que yo estoy en ello con la sanidad. Enfermedades raras, que hay que darle voz, que conocemos... Un besito, Tamara. A Tamara, que la queremos mucho. Que conocemos y hay que tratarla. Problemas con la educación, con la seguridad. Y vamos a estar pendientes de unas chicas que estamos haciendo un trabajo digno y ganándonos la vida. Y dando luz. Y dando luz a este mundo. Imagen y belleza a los circuitos. ¿Qué más queremos? Irene Gómez, muchísimas gracias. A ti, no. Por venir al programa. Esta es tu casa, lo sabes. Lo sé. Así que salte la polémica o no. Te espero en la próxima ocasión con Tamara. Eso te ha hecho. Y echamos un ratito los tres. Eso está hecho. Suerte, corazón mío. Gracias, Robert. Muchas gracias. Y a luchar por lo que es vuestro. Y ahora, Abad, tenemos webbooking porque en nada... Nos vamos un poquito más al carnaval y también nos invita. Vale. Y en nada recibimos nada más y nada menos que al gran Paco Cepero, que viene acompañado con Samuel Serrano. Ahí es nada. Todo en el programa de Robert. Después de ver estas imágenes pertenecientes, estamos viviendo intensamente el carnaval 2018. Un, dos, tres, y... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Sin ofende a nadie. ¡Peluquería! ¡La milagro! ¡Abre sus puertas! ¿Y el fulo? ¡No, aquí no! ¡Porque hoy viene una gran clienta! ¡Ojalá! Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, si mi hijo fuese cura, tendría que llamarle padre. Hay quien es la maricarme, con los hosita pa' peinarse, en la boda de su hijo, y en la madrina esta tarde. ¡No, aquí no! Los becarios que estás viendo tú, son maricones. ¡Homosexuales! ¡Son maricones! ¡Ay, marigays! ¡Ay, maricones! ¡Vamos! ¡Los de los que tiene loca la niega, me tiene loquilla, vaya tarde que me echamos! Maricarmen, voy a hacerte un cardao, que te va a quedar un montón de churros. Un cardao, el cardao tiene todo el pulgón... Maricarmen, y un lavado de cabeza que vas a hacer la envidia esta noche. Un lavado de cabeza se lo pega a tu novio en el coche. Maricarmen, por Dios, voy a prepararte la mascarilla. Que no me llega con la pensión, tú a mí me pones la más para ti. Maricarmen, si te pongo unas mechas, te peino para atrás y te cojo un moño. ¿Una mecha? Sí, una mecha. ¡Me hace falta, pero en el coche! Me abrió tu peluquería, peluquería a la milagro. Porque aquí cuando entra un calvo, sale con el peo largo. Hoy ha venido Maricarmen, vaya tarde me está dando. Y si quiere un buen recorte, o vota Rajoy, o viene a la milagro. ¡Marquín, papi, marquín, papi! ¡Vente a la milagro! Carnaval, carnaval de Jerez. Todavía lo estamos disfrutando. Pero me río porque es que, de verdad, yo estar al lado de un maestro que conocemos mundialmente y que, además de disfrutarlo con su guitarra, tiene mucho aje. Porque yo no me río más con nadie que con Paco Cepero. Paco, buenos días. Buenos días. ¿Qué me querías decir? ¿Eh? ¿Qué me querías decir? Que te tranquilices, Robby. Que me tranquilices. Bueno, me voy a tranquilizar, pero cuando podáis. Se han llevado el disco que traió Paco Cepero, pero quiero que me traigáis la portada. Gracias. Venga, venga, pasa, pasa, Willy. Vale, ahora le da el vergüenza de aparecer y ha estado bailando esta mañana ahí. Paco, al margen de tu carrera como guitarrista, a mí siempre me gusta hablar contigo cuando vienes al programa y nos presentas artistas que van de tu mano. Es el caso de Samuel Serrano, que nos llega desde la vecina localidad de Chipiona y que, bueno, pues ha tenido la oportunidad de trabajar contigo. En este disco que lleva por título Dos Caminos. Como decíamos hace poco tiempo, Paco, tú para trabajar con un artista tienes que verle y notarle madera y eso es lo que ha notado en Samuel. No, hombre, yo a Samuel lo conocí yo con 16 años y a mí me sorprendió porque me invitó Amador Moedano, hermano de Rocío, y me dice un día, Paco, vente a escuchar a un chaval que tengo aquí. Y yo pensé, digo, otro cantando por camarón, como ahora todo el mundo quiere ser camarón. Y cuando llegué allí, jovencito, pero le pregunto, bueno, ¿qué quiere usted cantar? Le pongo a usted a los dos por medio y me tocó un poquito por seguirilla. Y yo me quedé, me sorprendió, ¿no? Y nada más que hizo la salida de la seguirilla le digo, yo te apadrino, no cantes más. ¿Ah, sí? Te lo juro. ¿Así de sencillo? Tío, a mí no me hace falta mucho que yo escuche un cantador, nada más abrir la boca y hacer lo que pueda. Bueno, Samuel, y cuando tú haces eso delante de Paco y solo con dos notas te dice el maestro, no me hagas más nada, quiero trabajar contigo, ¿tu reacción cuál fue? Yo, en show, en show me quedé una semana. Totalmente. Sí. ¿No te lo creías? Que va, que va. Estaba muy nervioso también, estaba muy tenso. Porque tú, ¿qué respuesta esperabas por parte de Paco? Yo, no sé, yo qué sé, cualquier crítica constructiva o algo, pero así, cuando estuvimos comiendo y todo eso, yo te voy a apadrinar. No, después te voy a decir una cosa. Grabó un temita con orquestación y todo eso y otro día me invitan a almorzar para escuchar discos de lo que había hecho, ¿no? Una, una, era una... ¿Era una maqueta? Una maqueta y cuando escuché la maqueta estaba delante, un guitarista que es muy bueno, el niño puro, que te lo había hecho, y me dice el amado, Paco, a ti que, como yo soy de claro, ¿qué te parece? Y digo, a mí esto no me gusta nada. ¿Cómo? Digo, pero nada. Digo, mira, tú tocas muy bien la guitarra, todo, todo, pero este, digo, este va por otra onda, digo, este es pureza. Ahora, por eso yo le he hecho un disco ahora, dos caminos, una parte de pureza y la otra de comercialidad. O sea, pero lo suyo es su pureza, él tiene que vender lo que él lleva dentro, que es la verdad del canto y él la tiene. ¿Tú qué edad tienes, Samuel? 23. 23 años. Y con 23 años, a ver, que es una persona muy joven, que un maestro como Paco Cepero opine así de ti. A ver, cuéntame, argumentamelo, ¿qué significa para ti? Un sueño, un sueño, estoy viviendo un sueño. Bueno, cuando me tocó la guitarra por primera vez y empecé a hacer radios con él, festivales, peñas, ya para mí era un sueño, pero ya se ha cumplido el sueño de mi disco. Y que además, también te digo una cosa, Samuel, estamos hablando con un artista que ha tenido la oportunidad de trabajar con lo más y lo mejor del territorio nacional. O sea, que tú ya formas parte del elenco de artistas con los que ha trabajado Paco Cepero. Eres conciente de ella yo, ¿no? Increíble, increíble. Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas cantando, Samuel? Desde que tengo uso de razón. Él lo lleva, ellos lo llevan dentro y te dicen algo, siempre lo he dicho, el gitano tiene una cosa especial. El payo es más científico, es más ortodoxo, pero el pellizco lo tiene gitano. Y eso hay que reconocerlo y el que no lo reconoce es que es un tonto. Entonces, él lo lleva dentro porque tu familia, pues, tu padre, primo de Agujeta, y eso, esto yo lo llevan, lo llevan muy, muy adentro. Y entonces, yo en la grabación, que te diga él, yo luego lo que digo, siéntete tú, porque él estaba mentalizado en la ortodoxia, en hacerme el cante, porque él es un aficionado. Hacerme los cantes, digo, sí, que yo, olvídate y siéntete tú. Y dime algo que a mí me duele, que me ponga los vellos de punta. Digo, estamos aquí, estamos fríos, yo le decía, yo le decía, está cantando como un gaso de tolombo. Espérate, espérate. Paco, Samuel, ¿es duro, Paco, trabajando? Es duro, es duro, exige bastante, pero después te alegra, después te alegra. Hombre, yo creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? Dices, el maestro es muy duro trabajando conmigo, pero el maestro es duro porque quiere que salgan bien las cosas. No, 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 yo lo que quiero, yo lo que intento, yo soy un sastro a la medida, entonces yo sé las cualidades de él. Entonces, para sacar estas cualidades, yo sé más o menos cuál es, cada maestrillo tiene su librillo, llevo ya muchísimos años en los estudios de grabación y conozco muy bien, yo te digo, cuando abre un cantante o una cantante la voz, nada más que me abre y digo, no cantes más. Ya yo sé la textitura, yo, hombre, son muchísimos años y no es que yo esté en posesión de la verdad, pero me arrimo, me arrimo porque son muchos años de profesión y este es mi mundo, ¿no? Entonces yo, oye, yo me he equivocado pocas veces, cuando yo he puesto el ojo en una persona no, no, y no es porque decir que yo sepa más que los demás, no, no, porque él tiene unas cualidades que no las tiene en otros, ¿comprenden? Entonces, esto lo que tengo yo que hacer es potenciarlo. Samuel, ¿tú realmente has hecho el disco que querías? Ha hecho, la verdad que sí. Hombre, al margen de recibir, por supuestísimo, los consejos del maestro, porque... Él no se lo imaginaba, no. Pero tú has hecho el disco, o sea, quiero decir, te formo una pregunta de otra forma, ¿estás contento con este trabajo? Estoy, digo, muy viviendo un sueño, estoy muy contento porque yo pensaba... ¿Y has hecho lo que querías? Sí. ¿O lo que te ha...? Más de lo que quería. ¿Más de lo que querías? Porque yo pensaba que mi primer disco iba a ser una carta de presentación flamenca, pura, pero al final el proyecto se convirtió, dio la huerta y se ha convertido en la mitad, dos caminos, la mitad es comercial, con una producción orquesta, y la mitad es flamenca, entonces, ya es un disco con su producción, ¿no ya? O sea, digamos o denominamos Paco al disco como un disco completo. Hombre, mira, yo te voy a decir una cosa, siempre cuando me han dicho... Yo lo que pasa es que te estoy hablando ya con más seguridad después de gente... Bueno, mira, estuvo aquí con Pepe Castaño, ha estado en Madrid con Joaquín y la gente que han escuchado, gente que ya son críticos y ha gustado mucho, y dentro de los flamencos, de los artistas, cuando los artistas ponen el oído en una cosa de un compañero, ya esto es que lleva algo ganado. Al principio yo te lo decía, digo, mira, esta mujer, que te gusta a ti y que me gusta a mí, aquí el que da el veredicto final es el pueblo, que es soberano. La gente dice sí o dice no, pero tú lo que tú no puedes decir es decir que tú vas a hacer ridículo, sino que las cosas están bien hechas. Ahora, vamos a ver... A mí te digo una cosa, Paco, y Samuel, haber trabajado con Paco Cepero en este disco, para tu éxito y para tu futuro profesional, yo te digo que para ti es una garantía. Porque Paco Cepero, como pasa con otros artistas, yo siempre lo digo, es como el rey Midas. Paco Cepero todo lo que toca lo convierte en oro. No, 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 no. Déjame que lo diga yo, Paco, que tú eres un... No, 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 no. Déjame, pero escúchame, pero déjame, escúchame, Paco, tú escúchame. Que no me lo estoy inventando, te quiero decir, tus años te avalan, los artistas con los que has trabajado lo avalan. Los discos que has hecho para esos artistas han sido rotundos éxitos internacionalmente hablando. No me estoy equivocando, Paco. Pero vamos a ver una cosa, te voy a explicar ahora también. Yo también tengo quizás la listeza, no voy a decir la inteligencia, porque yo soy una persona que me voy a morir aprendiendo, como todo el mundo, ¿no? Pero tengo la listeza de captarlo antes que los demás cuando una persona tiene validez en algo. Yo le veo algo y digo, esto, porque aquí van los caminos. Y después me adapto a él, porque ahora está en mi casa y yo le he compuesto las letras expresamente para él. Dile la de Sojitano Ganastero, por ejemplo. Y es que, ¿cómo empieza la letra? Sojitano Ganastero, y eso no lo puedo negar. Moreno de piel canela, y a mí me gusta cantar porque lo llevo en mis venas, y esa herencia voy a cuidar hasta el día en que me muero. Madre mía. Yo me adapto, me adapto, pero esto es que yo lo tengo ahí en mi casa, y le digo, a ver esa mujer, y me dice, maestro, a ver si me hace usted una letra porzolea, y le digo, mira, porque dice, esta no me llegan a mí, y le digo yo un día, digo, no voy más por la victoria, la victoria en la iglesia de la victoria, que sin quererlo la vi con otro vestido de novia. Digo, ya tiene ahí una. Y además, Paco, claro, yo no sé si esto lo traes tú innato, porque has nacido con ello, Paco, o te lo da la experiencia de tu profesión. Hago referencia a la facilidad con la que creas. Pero sabe una cosa, esto sí, mira, yo tengo más defectos que virtudes, pero quizás Dios me ha dado, me ha tocado con la varita, porque yo me adapto, me adapto muy bien a, cuando le hice el disco a Laura Gallego, me adapté a ella, a mi primer amor, y hago las letras para ello. He hecho otra producción con otro de Mairena, me ha adaptado a él, y yo me adapto a lo que tengo en mis manos. Pero esto también es trabajo. Yo me he enriquecido mucho leyendo a muchísimos... Por eso he dicho que, no sé si tú lo traes innato, o te lo ha dado tu opinión. Yo tengo mucho, algo tengo en mí que Dios me ha dado, pero yo me he enriquecido y me sigo enriqueciendo. Yo leo todo lo que me viene a mí de poetas nuevos, de poetas... Mira, yo me he bebido a Bodelera, a Juan Ramón Jiménez, a Galorca, a Manuel Benítez Garraga, a todos, Rafael de León. Todo, todo eso te enriquece, después lo que tú lleves dentro, te sale. Aporta también, claro, ese enriquecimiento. Después la música de la gente, yo toco flamenco, pero yo soy un tío que escucha, para hacer una obra sinfónica como la que yo he hecho, esto me he enriquecido, pues, de Alvin y de Alminione, de Beethoven, de Mozart. Yo escucho todo, en mi casa yo escucho muchas obras clásicas. Bueno, Abad, ¿tenemos que despedir a Paco y Samuel? Sí. Sí, vale. Vamos a despedirlo con un trocito de videoclip. ¿De videoclip? Magnífico. Paco, como a ti te tengo la mano, ¿vale? A Samuel no tanto, pero está cerca, en Chipiona, ¿por qué no os venís otro día y hacemos algo del disco aquí? ¿En qué? Pero contigo a la guitarra. Mira, yo soy un hombre de... Eh, 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 yo soy un hombre de... Hombre, yo te lo digo a ti, Paco, porque tengo la confianza de pedírtelo, pero si no, Samuel. Yo lo que quiero es que veamos reflejado, musicalmente hablando, la voz de Samuel en el programa. Paco, ¿vale, Samuel? Eso está hecho, eso está hecho. Es que se me ha hecho muy corta la charla con vosotros. Cuando viene Paco, me puedo ir a las dos horas del programa hablando con él y se me quedan cortas. Paco, nos vemos en otra ocasión. Cuando queráis. ¿Vale? Samuel. Ustedes sabéis que está en mi casa. Lo sé, y tú lo sabes, además. Y tú lo sabes. Oye, enhorabuena a los dos. Gracias. Por este magnífico trabajo. Ah, antes que este se lo olvide a todo, como él no... ¿Ya no trabaja el día 27 en la guarida del Ángel? Sí. ¿Lo has dicho? Día 27 en la guarida del Ángel. Hombre. Dentro del Off Festival, supongo. Perfecto. Séptimo Off Festival con Samuel Serrano el día 27 en la guarida del Ángel. ¿Lo tenéis aquí en Jerez? ¿A qué hora? A las 11 de la noche. A las 11, a las 11. 11 de la noche. Ahí te veremos. Pero cuando quieras, en el programa también. Paco, Samuel. Quedamos ya. Venid aquí, yo haremos una cosita. Me encantaría, Paco, me encantaría. Y que vayan a escucharlo que merece la pena. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Y suerte en tu carrera. Porque Paco lo tiene muy fácil. ¿Qué quieres que te diga? Paco, gracias. Gracias, Samuel. Vemos un tránsito. ¿Cómo se llama la canción del videoclip? Pareginone. Pareginone. De la mano de Paco C. Perú y Samuel Serrano. Pareginone. ¡Pareginone! ¡Vamos allá! No me digas más que tú me quieres. Estoy muriendo de celos poco a poco. No te das cuenta que a veces tú me quieres. Y me estoy volviendo loco, 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 loco. Loco, 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 loco. No me despares y no dejes. No me despares y no dejes. Que me araña la tristeza y lloro por los rincoles. No me despares y no dejes. No me desipe. No. No, 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 no. Y este amor, y este amor, nuestro amor No me despares y no me, no me despares y no me Que me araña la tristeza y lloro por los rincones No creas que estoy mintiendo, que cuando tú me miraste Que me nublo el pensamiento No me despares y no me, no me despares y no me Que me araña la tristeza y lloro por los rincones No me despares y no me despares y no me despares y me da Dame una vez por el cielo y entre nubes voy flotando Voy despierto y soñando Y el veneno que me da Me está matando, me está matando, me está matando No me despares y no me, no me despares y no me Que me araña la tristeza y lloro por los ricos No me despares y no me, no me despares y no me Que me araña la tristeza y lloro por los ricos No me despares y no me, no me despares y no me Que me araña la tristeza y lloro por los ricos No me despares y no me, no me despares y no me Que me araña la tristeza y lloro por los ricos No me dejo... Tenemos aquí en Jerez de la Frontera una empresa que ha nacido hace muy poco tiempo y que quiere, pues precisamente, es una firma que responde al nombre de Cosméticos, Paquita Ors, y precisamente quiere que todo el mundo en general, hasta la cosmética que, bueno, pues utilicemos o consumamos, sea natural. Nerea Salvati, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. Oye, y lo que yo he dicho, Nerea, ¿es cierto que la sociedad en general hoy en día apuesta por lo natural, incluso en la cosmética? Incluso en la cosmética lleva razón. Todo el mundo busca salir de todo lo químico, de todo lo perjudicial para la piel. Cada día, incluso hombres, se quieren cuidar más y siempre buscamos lo más natural. Nuestros productos están a base de botánica, la mayoría de los principios activos son plantas y algas. Son productos muy potentes que además funcionan muy bien el boca a boca, porque los resultados, aparte de vértelo a ti mismo, los demás también lo perciben. Tenemos una amplia gama de productos, ya te digo, son unicest, para problemas de piel. O sea, es lo que te voy a decir, Nerea, incluso tratáis problemas y deficiencias de la piel. Eso es. Nosotros luchamos contra el envejecimiento. Con ello queremos decir, si vienes con un problema de piel, nosotros vamos a tratarte ese problema de piel. Tenemos más de 700 productos indicados para cada necesidad y para cada persona. Las personas pueden estar más estresadas, depende del clima, si hace más frío o más calor. No siempre se necesita el mismo producto, la misma crema. Nosotros trabajamos sobre eso. Nerea, digamos que vuestro principal objetivo a través de estos cosméticos Paquita World, tratáis el rejuvenecimiento de la piel. Exactamente. No queremos que la piel envejezca. Eso es. Eso es un miedo que tenemos todo hoy en día. Todos. Todo el mundo queremos estar guapo, se diga lo que se diga. Nosotros tratamos eso, nos centramos en eso, en que cara a la sociedad estés perfecto y, quiera o no, estar bien la piel. Es como tu carta de presentación. Totalmente. Totalmente. Y todo el mundo tiene que estar guapísimo e invitamos a que vengan a hacerse su estudio gratuito de piel. Por cierto, ¿dónde estáis? Estamos en la calle Algarve, número 26, aquí en el centro de Jerez. Ahí estamos viendo imágenes de la tienda. Eso es. Que me parece magnífica. Es preciosa y los envases, ya le digo, los precios son muy asequibles porque si te das cuenta, Robert, no estás pagando ni publicidad, ni modelos, ni envases. ¿Vale? Los envases son muy sencillos. Estás pagando lo que es el producto y la potencia que él tiene. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Oye, una cuestión, Nerea, que yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos planteado todos. Hemos dicho que tratáis y vuestro objetivo principal es el rejuvenecimiento de la piel. Eso es. ¿Una arruga se puede quitar, por ejemplo, con una crema? Una arruga se puede quitar con una crema. Eso es. Hay que empezar a cuidarse, eso sí, desde que se es jovencito. Después es más complicado, lógicamente, pero siempre se puede mejorar. Puesto que nuestros principios activos lo que hacen es fabricar piel nueva, regenerar. Con ello las arrugas van saliendo. Los milagros tampoco existen. Lógicamente hay que ser muy constantes, seguir una rutina. Nosotros recomendamos incluso una rutina de limpieza que es no utilizar el agua del grifo ni jabones. Tenemos productos indicados para eso. El agua del grifo lleva sal, lleva cloro y todo perjudica la piel. El estrés perjudica la piel, la mala alimentación, los malos hábitos. Que eso también tiene que ser complementado con una buena cosmética. Yo creo que principalmente, corrígueme si me equivoco, Nerea, el secreto está, al final, tratemos la piel con cualquier tratamiento y para lo que sea, ¿vale? Pero yo creo que el secreto está en la hidratación. La hidratación, aunque no siempre se necesita hidratación. No siempre. No siempre. Nosotros miramos la piel con lupa para ver la necesidad y damos el producto adecuado. Si viene una chica con un problema de granitos o un chico o de rojeces, no se le puede aportar hidratación. Sería productos que hagan que la glándula sebácea funcione correctamente o que le calme la piel. La hidratación también depende de la piel de la persona. Por eso tenemos muchos niveles de hidratación, tenemos cremas astringentes, depende. Claro, vosotros como especialistas, Nerea, necesitáis hacer un estudio de la piel para luego optar por un tratamiento adecuado a la necesidad. Vale, pero como profesionales que sois en el sector, si veis a una persona a simple vista, ¿ya denotáis lo que puede necesitar? Hay veces que entrando por la puerta, sé que lo que necesitas. ¿Qué puedo necesitar yo? Ahora mismo, hidratación, eso sobre todo, y sí que hay que calmarte un poco la piel. Sí que se te ve un poco estresado, Robé. No te puedes tú ni imaginar, es que no le ha hecho falta estudio, lo ha notado, el estrés que me produce. Eso, eso, sí que tienes que venir a visitarnos porque hay que calmarte un poquito la piel, hay que vivir también más tranquilo, también hay que decirlo. Nerea, estoy de acuerdo contigo, necesito calmar mi piel y a mí mismo. Sí, importante, importante. Bueno, vamos a recordar dónde estáis. Estamos en la calle Algarve, número 26, estamos en horario de mañana y tarde, la consulta es gratuita, no tiene ningún tipo de compromiso y decir que los productos son muy potentes y muy asequibles. Una crema puede costar entre unos 20 y unos 34 euros. Al alcance de cualquier persona. Al alcance de cualquier persona y decir que no siempre hay que pagar grandes cantidades de dinero por productos buenos. Nuestros productos son muy eficaces, repito, muy potentes, voy a poner interés en eso y está al alcance de todo el mundo, Robert. Pues ya lo saben todos ustedes, si quieren permanecer toda la vida joven, inténtelo con cosméticos Paquita Ors, cosmética natural, que es lo que aporta más beneficio para la piel. Nerea Selvati, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Y te espero en más momentos. Sí. Te espero en más momentos. Incluso te espero un día para que hagas un tratamiento aquí, de la piel a cualquiera. Por supuesto. Cuando quieras, aquí estaremos. Gracias, Nerea. Y nada, os invito a todos a que cuidéis la piel y a que pasen por nuestra tienda. Y así, Nerea, gracias. Gracias a ti. Y permaneceremos toda la vida joven. Como yo quiero que ustedes permanezcan con nosotros el próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, ya saben que tienen una cita con el programa de Robert. Pasen un magnífico fin de semana, pero sobre todo sean muy felices. Hasta el lunes. Pasen un magnífico fin de semana, pero sobre todo sean muy felices. Pasen un magnífico fin de semana.